Está ahí la figura de Franklin Ayers, ¿no? La mesa de DJ y tal, de la discoteca, creo que es en puzzle, es suya. Para mí, una de las mejores cosas que me han pasado en Valencia ha sido conocer a este hombre. Porque es un tío como muy... muy guay. No nos dejaba pinchar mucho cuando íbamos a aprender. Es tan apasionado que vas ahí, ¿no?, a aprender a pinchar y casi no te deja. O sea, mola. Tú no sabes pinchar, no porque no tengas ni puta idea, sino porque no te ha dejado Fran, finalmente. Claro, no, si nos dejaba un poco, pero lo hacíamos tan mal que se ponía nervioso, ¿sabes?